El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez, defensor de la familia y el transporte. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder, contra nosotros, los motociclistas. Vea usted, aquí estamos nosotros y los poderosos son los que creen que pueden dictar cualquier medida o que pueden sugerirle cualquier medida al alcalde o a los alcaldes del área metropolitana. Y se les olvida que los alcaldes del área metropolitana lo elegimos nosotros los motociclistas también. Y entonces ellos no se van a meter con nosotros que los elegimos a ellos. Por esa razón, pues están atacando burro algunos poderosos. ¿Cuáles son los titulares de las principales noticias o informaciones que les vamos a presentar a ustedes, amables televidentes, de Impacto? El defensor de la familia y el transporte. Comenzamos. El alcalde de Florida Blanca, el señor Héctor Mantilla, no acogerá la propuesta de prohibición de parrillero que le hizo el comandante de policía metropolitana de Bucaramanga. Aquí escuchará las razones del primer mandatario de los florideños. ¿Cómo la imprudencia de los conductores de tractomulas, ambulancias y vehículos particulares ocasionó ayer accidentes en la autopista Florida Blanca Pidecuesta, en la entrada a Ritoque o donde se construye el intercambiador, frente a la Pontificia Universidad Bolivariana. Perdón, hubo cuatro personas gravemente heridas en ese accidente. En Florida Blanca, las fotomultas violan la ley al instalar las cámaras de moto velocidad o de control de velocidad en la vía pública. Se pronuncia la ministra del transporte, Natalia Abello, y también Edgar Valcárcel, el abogado que ha tomado muchas fotomultas, más de tres mil fotomultas en Florida Blanca. También le mostraremos cómo este sábado comienza en Bucaramanga, este sábado 12 de marzo, la prueba piloto para el carril exclusivo de motociclistas. A las tres de la tarde nos concentraremos frente a Distroyota en la carrera 27 con calle 60, con el director de tránsito que nos explicará cómo es que vamos a operar y los agentes de tránsito orientarán a los vehículos. Rogamos la cultura y que todos los motociclistas que estamos en Bucaramanga, particulares, sean mototrabajadores, sean motoclubes, todos asistamos porque si no asistimos, el alcalde seguramente le va a decir al director de tránsito, apruebe la prohibición de parrillero. Entonces necesitamos tener al alcalde de nuestro lado y no en contra de nosotros. Entonces vamos todos porque nos van a ver unidos y que los estamos apoyando sus iniciativas. También en Sanquil, cómo un motopirata resultó además de pirata ladrón a una muchacha que de Bucaramanga le dieron 50 mil pesos para el pasaje ida y regreso y este miserable se lo robó en Sanquil, según dice el periodista Héctor Mariscal, quien nos da información sobre esta muchacha que me robaron la plata. Comenzará el racionamiento de energía. Los comerciantes se pronuncian. Bucaramanga y todos los colombianos ya pagamos para prevenir precisamente este tipo de racionamientos por fenómenos como lo del niño. Sin embargo, ¿quién del gobierno se robó la plata? Eso vamos a contar hoy. También le mostraremos cómo en la madrugada de hoy se presentaron dos nuevos sismos, dos nuevos movimientos telúricos que pudieron haber ocasionado accidentes porque uno se presentó en Zapatoca y otro en la Mesa de los Santos, en el nido de sismos de Umpalá. Por esa razón, esta semana se han presentado desde el lunes seis movimientos telúricos en nuestro departamento de Santander. En Santander, este departamento ocupa uno de los primeros lugares en los casos de violencia contra la mujer, se dijo en la celebración del Día de la Mujer. Y hay una brecha porque no hay participación en equidad de las mujeres en decisiones políticas y de gobierno. También cómo se dio la propuesta del alcalde de Florida Blanca en Tormantilla para recibir a los moteros de alto cilindraje que el próximo fin de semana más de mil doscientas motos nos concentraremos en las cuatro ciudades del área metropolitana. El exgobernador Richard Aguilar dejó súper endeudado el departamento en más de trescientos cincuenta mil millones de pesos, por lo cual Didier Tavera la está viendo dura ante la irresponsabilidad de Richard Aguilar, según lo que dice la secretaria de Hacienda del departamento, la doctora Elsie Caballero Ojeda. Y los accidentes en la autopista de Florida Blanca, según el alcalde Héctor Mantilla, son culpa de los conductores que no manejan con responsabilidad, especialmente cuando hay que reducir la velocidad en la vía que intempestivamente de tres se reduce a dos carriles. Eso es lo que dice el mandatario de los florideños. Comenzamos. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, igual que el alcalde de Bucaramanga, se comprometió a no tomar o adoptar ninguna medida como prohibición de parrillero, como se lo propone el comandante de la Policía Metropolitana, el general William Ruiz. Por esa razón, el alcalde dijo que a cambio de eso se van a incrementar los operativos de control contra la piratería en Florida Blanca, también contra la accidentalidad, contra los borrachitos, motociclistas y conductores de vehículos que conducen moto, y contra los viciosos, los de consumo estupefacientes que ahora tendrán que pagar multa. Si son pillados por la policía, le van a aplicar el Código de Seguridad Ciudadana y van a tener que pagar 10 salarios mínimos diarios legales vigentes de multa, según lo que dice la información. Mantilla, el comandante de policía está presionando a los cuatro alcaldes del área metropolitana para que ponga prohibición de parrillero, lo que perjudicaría la movilidad porque se incrementaría la venta de motos, la accidentalidad, la piratería, el delito, todo desde la moto. ¿Cuál es la respuesta del alcalde a los motociclistas? Nosotros escuchamos tan solo la propuesta del general cuando nos citó a todos los alcaldes del área metropolitana. Personalmente, igual que el alcalde de Florida Blanca fue en la posición de que no podíamos restringir parrillero ni el movimiento de las motocicletas en horarios laborales, teniendo en cuenta que con nuestro municipio hay empresas que hacen cambios de turno a las 2, 3 de la mañana. Por eso, nosotros planteamos es mantener como venimos, sin llegar a hacer ninguna modificación. Queremos es tan solo aplicarle mano dura, ya sea el tema del consumo de alcohol, el consumo de sustancias, precisamente, y a los horarios de atención de todos los centros y establecimientos de comercio. ¿Usted le recomendaría, comandante de policía, que en vez de hacer esas propuestas, le diga a sus hombres que los retenes o puestos de control hagan que los policías requisen a los motociclistas y a los ocupantes de la moto, que es donde está causando el delito, porque van armados y trafican con drogas y con armas? El plan maestro de seguridad es lo que hemos venido implementando desde el primer día de la campaña de la blanca y precisamente consiste en ello, en poder requisar a todos los conductores y a todos los transeúntes en las zonas y los puntos ácidos que se han venido identificando por los operativos de la policía y del ejército. Nosotros en nuestro municipio tenemos tanto policía y ejército haciendo diariamente y constantemente en la zona más complicada del tema de seguridad operativos para darle tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, grave porque no se le va a salir el tiro por la culata a los que piensan querer que los alcaldes prohíban el parrillero. Grave. Los taxistas, malos dirigentes de los taxistas, algunos que son ladrones, algunos que son mal hablados, algunos que son mal vestidos y otros que se comportan como gamines, como me trataron a mí en el día de la protesta en la alcaldía, simplemente porque yo estaba intentando ingresar como periodista a la alcaldía. Increíble, pero eso pasó y por eso le salió el tiro por la culata porque ni este alcalde, ni el de Bucaramanga, ni el de Piedecuesta, ni el de Girón le va a hacer caso. Entonces, ellos estuvieron con la politiquería que gobernó a Bucaramanga en anteriores periodos y que no le solucionó nada de ellos y pretende que este alcalde en menos de dos meses de gobierno sí le responda y así no van a hacer las cosas. Por eso grave. Pero muy grave los accidentes que se presentaron ayer después del fuerte aguacero de la autopista debido a que muchos conductores manejan con irresponsabilidad. Algunos de las ambulancias creen que porque llevan las balizas y las sirenas prendidas tienen derecho a meterse a toda y no ser responsables, no manejar con precaución porque de pronto alguien no los escucha o lleva los vidrios arriba o el motociclista lleva el casco bastante cerrado y la moto ruidosa no lo deja escuchar y por eso se presentaron accidentes. Seis vehículos involucrados en este grave accidente en la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta en el sector de la entrada al Ruitoque, donde se está construyendo el intercambiador frente a la Pontificia. ¿Cómo fue el accidente? ¿Cuántas personas resultaron heridas? El hecho más delicado se registró en inmediaciones del puente que se está construyendo entre Ruitoque Condominio y la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde varios vehículos resultaron involucrados y el conductor de uno de ellos llevó la peor parte con lesiones de consideración al quedar atrapado en la carrocería del automóvil. Yo observé en el momento que yo venía pasando, porque venía en un bus de Villa de San Carlos, cuando vimos que el carro negro le pegó al rojo y el rojo y entonces el negro siguió por la vía contraria hasta que llegara al postre y se lo pegó al postre. Y el otro que va ahí patas arriba casi se la pega a un bus que veníamos nosotros. Según el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, Mayor Javier Sandoval, al parecer el exceso de velocidad y las circunstancias propias de la vía por la copiosa lluvia que cayó en las primeras horas de la mañana, fueron las principales causas del evento. Donde se presenta una colisión múltiple entre seis vehículos, la hipótesis que se manejan en el lugar de los hechos es invasión de carril por parte de un automóvil, lastimosamente de este accidente tenemos cuatro personas lesionadas, tres de ellas fuera de peligro, una sí con heridas de consideración, al parecer fracturas en sus miedos, miembros inferiores. El oficial reiteró su llamado a los usuarios de la vía a conducir a la defensiva, acatando todas las normas y señales de tránsito, ya que en menos de dos horas se presentaron varios accidentes en la autopista entre Florida Blanca y Piedecuesta. El no conducir a exceso de velocidad, es más, conducir por debajo de la velocidad que está permitida, ya que como usted lo ha dicho el piso está húmedo, es mucho más fácil para que los vehículos no frenen como corresponde y pues ocasionen un accidente, guardar la distancia de un vehículo a otro, es bien importante para no estar reportando esta clase de novedades o accidentes trágicos en las vías del área metropolitana. Un último percance fue protagonizado por un articulado de Metrolínea, que literalmente se encunetó en un tramo de la carrera 15 con quebrada seca, justo debajo del nuevo intercambiador. Bueno, entonces hay que manejar con responsabilidad y sobre todo cuando llueve y vayamos por carretera hay que tener en cuenta que el agua que baja chorros así produce muchísimo, muchísimo desprendimiento de roca y de tierra. Entonces usted va en la carretera, por la carretera y de pronto se encuentra con una piedra, se encuentra con un montón de arena, usted va a una velocidad, no puede esquivar, se puede estrellar, hay que manejar con mucha precaución después de las lluvias o cuando está lloviendo. Seguimos en impacto. Miremos ahora qué es lo que, o en dónde usted puede comprar los repuestos para moto, en dónde puede comprar los accesorios originales, más baratos que donde los venden. ¿En dónde lo puede hacer? Pues en Solomotos la 21, en la carrera 21 con calle 41 esquina hay repuestos originales. Pregúntenos al concesionario Suzuki y verá que es más barato en Solomotos. Pregúntenos también en llamada y verá que es más barato en Solomotos. Pregúntenos en cualquier concesionario Auteco donde vendan motos Pulsas, la Ginity, la Kinko, todas esas y verán que es más barato en Solomotos. O en la distribuidora de Honda, allá mismo en el almacén de Honda, la principal de Honda, pregúntenos cuánto valen un repuesto cualquiera o de AKT y verá que es más barato en Solomotos. También repuestos más baratos para las motos, para los que no puedan ir a la carrera 21 con calle 41 van a Cemotos, almacén Cemotos. Repuestos originales también para todas las marcas Suzuki, Yamaha, Auteco, Honda, Kawasaki, AKT, en la avenida Quebrada Seca con carrera 13 esquina. Todos mis amigos los técnicos de motos compran allá en Cemotos y en Solomotos. Seguimos. ¿Cómo fue que resultó el temita de las fotomultas por parte de la ministra del transporte? Porque resulta que las fotomultas se convirtieron en un negocio y especialmente en vías nacionales donde la velocidad permitida, la mínima o en algunos sectores, la mínima es de 80 kilómetros y la máxima de 120 en autopistas con doble carril y separador central. Pero aquí en Florida Blanca los genios que firmaron el contrato de las fotomultas se instalaron en una vía nacional. Dice que usted no puede ir a 30 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora o 60. Cuando es una autopista, según lo dice el abogado Edgar Barcársel, mi amigo, quien ha tomado más de 3 mil fotomultas en Florida. ¿Qué dice la ministra y qué dice la información y la ley sobre si es posible que ellos puedan abusar de esa manera? Como ministerio de transporte nosotros consideramos que esa competencia tiene que tenerla el ministerio de transporte en el sentido de que debe regular cuándo, cómo y dónde se instalan esas fotomultas. Con esas palabras la ministra de transporte Natalia Abello abre nuevamente la discusión sobre las fotomultas en las vías nacionales, un negocio jugoso en el que ganan más las empresas privadas que los propios municipios. En Colombia las fotomultas aumentaron en un 55%, donde las ganancias para los municipios solo están entre el 17 y 38%, ubicando de esta manera a Florida Blanca como el municipio que menos dinero recibe por este concepto. La implementación de las fotomultas que fue en abril de 2014 dejó claro varias cosas. Primera, que las vías nacionales corresponde señalizarlas al ministerio. El ministerio mandó una carta diciendo esa vía es mía. Segundo, que recién comenzó el contrato esa vía no estaba señalizada. No existía ninguna señalización de las que hoy aparecen de 80 kilómetros por hora. Tercero, que pocos días después aparecieron esas señales de 80 kilómetros por hora, pero que no las colocó el ministerio ni las colocó Tránsito, con la gravedad de que las señales únicamente las pone una autoridad pública. Y en ninguno de estos casos se ha verificado quién la puso. En Florida Blanca, cuando un ciudadano paga una fotomulta por exceso de velocidad, de los 344 mil pesos que consigna, 155 mil 832 son para la firma infracciones electrónicas de Florida Blanca S.A., es decir, el 45% le corresponde a la empresa privada. Mientras que la dirección de tránsito del municipio solo ingresan 60 mil pesos, es decir, el 17%. Ahoritica mismo una fundación, Fundemovilidad, que se está trabajando diagonal a tránsito de Florida Blanca, está abriendo las expectativas a través de unas acciones para conseguir que le devuelvan la plata a la gente. Pese a que la vía San Gil-Bucaramanga aparezca dentro de la red nacional de carreteras según el decreto 1735 del 2001 y que según lo estipulado en la ley 1239 del 2008, los límites de velocidad en las vías nacionales y departamentales, el límite máximo de velocidad es de 120 kilómetros por hora. En el tramo de Florida Blanca, Bucaramanga, que es vía nacional, se está efectuando aún las fotomultas por parte de la empresa de infracciones electrónicas de Florida Blanca, omitiendo de esta manera lo estipulado por la ley. ¿Ve? Entonces, están abusando. Por esa razón me gusta lo que hace el abogado Edgar Barcárcelo, la forma como también se pronunció la señora ministra del transporte sobre ese particular. Saludos para José Luis Gérez, mi amigo que lo está en la sintonía. También para Andrea Pérez Velázquez en el barrio San Bernardo, que nos está sintonizando. Muchas gracias a Kevin. También saludamos a esta hora a los amigos de la Policía Nacional, a los amigos de Transporte Búcaros, a Martín, a Honorio, que nos está sintonizando, al Teniente Meneses, comandante de la Policía de Seguridad Ciudadana, a Julio Ponce, pensionado de Ecopetrol, y a mi amigo Jesús Álvarez, pensionado de Ecopetrol en el barrio La Victoria, Jesús Álvarez y en Provenza, Julio Ponce. A Víctor Suárez de la Policía Nacional, al Intendente Dolly Aristizábal, al Intendente José González, al Subintendente Alberto Rodríguez, al Subintendente Edwin Boto, al Subintendente Juan Rangel, al Patrullero Pedro Molina y al Patrullero Víctor Suárez, amigos nuestros, que nos están sintonizando. Muchas gracias por toda la colaboración que nos han brindado para que es la información, sea muy oportuna en impacto defensor de los motociclistas y de la familia del transporte. Saludos. Ah, pero espere, 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 que aquí por aquí hay otra gente que hay que saludar también. Saludo para la hermosa Silvia Rincón, que nos sintoniza de la Fundación Héroes de Vida. Igualmente saludamos al Intendente Gerardo, ¿qué es él? Gerardo González, de la Oficina de Prensa. Ah, ya lo habíamos saludado. Saludo motero. Motero, ¿no? No montero, porque yo no manejo monte, yo manejo de moto. Saludo motero, de moto. Acuérdense. Para la Sargento de la Policía Dolly, también para el gerente de la Terminal de Transporte y Consejal de Bucaramanga, Wilson Mora Cadena. A la señora Xiomara, su asesora a mano derecha en la Terminal de Transportes. A Tonde, el motolíder de Club Vespa. Bueno, a todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando, al ingeniero Rodolfo Hernández, que siempre está en la sintonía. Seguimos. Mostrémosle a continuación a los televidentes. En la nota número 4, como este sábado 12 de marzo, todos los motociclistas debemos estar en la carrera 27 con calle 60. O sea, en la curva, apenas uno termina la curva de la Puerta del Sol en esa calle, nos vamos a ubicar todos. ¿Por qué razón debemos estar tanto los mototrabajadores? Especialmente los mototrabajadores. Los clubes de motos y los motociclistas que no pertenezcan ni a mototrabajadores, ni a clubes de motos, ni a domiciliario, ni nada. Sino que motociclistas que los afecten en caso de que los vayan a prohibir el parrillero. Que vayamos todos allá a la prueba piloto de movilidad que se va a realizar con el carril central para motociclistas, cumpliendo todas las órdenes y siendo obedientes a lo que digan los agentes de tránsito y el director de tránsito. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos eso, nos van a meter la prohibición de parrillero, nos van a meter la prohibición de circulación de motos por el centro. ¿Por qué? Porque si nos importa un comino, que nos van a colocar un carril exclusivo para mejorar la movilidad y evitar la accidentalidad, y no lo vamos a cumplir, pues entonces el sencillo alcalde va a decir, ah, no, estos motociclistas no me sirven para nada, no me colaboran con nada, no quieren que les ayude a nada. Entonces, hagámosle caso a los taxistas que piden prohibición de parrillero, hagámosle caso a la policía, al comandante que pide prohibición de parrillero. Entonces, todos, Yadir, la mujer, los que trabajan en Trovo, los que trabajan en Claro, los que trabajan en Telebucaramanga, los instaladores de DirecTV, los instaladores de Movistar, bueno, de todos, de UNE, todos. Los de las empresas de reparto, los de las empresas de alimentos, los de las empresas de gaseosas, todos vamos a estar. Gracias, señores gerentes, sean inteligentes. Ese día, denles el permiso a los motociclistas para que vayan allá y que cumplan y pongan un supervisor para que vayan allá. Porque si usted, señor gerente de la empresa, no hace eso de darle la posibilidad de que el sábado una hora al guardia de seguridad o al que sea, a los motociclistas de su empresa, para que participemos en esta prueba piloto, con toda seguridad que usted se va a perjudicar si ponen prohibición de parrillero o ponen pico y placa para motos más fuerte, de dos dígitos, de tres dígitos, como piensan, para que tengamos pico y placa dos días a la semana. Entonces, hay que hacer el sacrificio y no sacar disculpas, sino ir, porque el día que le quite la moto, porque usted le está infligiendo cualquiera de esas normas o cualquiera de esas prohibiciones, con toda seguridad que usted va a llorar por no ir una hora el sábado, de tres a cuatro de la tarde, usted va a quedar ubicado por muchos días y con mucha plata. Este sábado, la prueba piloto, tres de la tarde, carrera 27, con calle 60, la Puerta del Sol, viniendo de la autopista de Florida hacia el Parque de los Niños. Este sábado, a las tres de la tarde, se pone en marcha la prueba piloto de motocarril, según los cambios viales que propone el gobierno municipal de Bucaramanga. Los motociclistas solo podrán movilizarse por el carril central sobre la carrera 27, entre las calles 56 y 32. El objetivo es coger un grupo de 30, 40 motociclistas y permitir que ellos circulen por el carril central, de tal forma que los vehículos particulares puedan hacer su cambio de, digamos así, de direccionales en el momento en que quieran girar a la derecha en alguna de las calles que se puede hacer este tipo de circulación. Agentes de tránsito estarán ubicados sobre los 1.7 kilómetros, que comprende el tramo donde va a operar esta nueva medida, donde los agentes regularán las paradas antes de las cebras solo para motociclistas. De tal forma que ellos como siempre se quieren ir adelante las motos y como siempre están haciendo zigzagueo, por ahora vengan por el carril central y se ubiquen en los carriles, pero un poco más adelante de los carros. Aquí la velocidad se restringe a 40 kilómetros por hora, solamente va a ser en el sentido sur-norte y en una sola calzada. Según los resultados que arroje esta prueba piloto, se iniciaría con la etapa de señalización, donde se instarán líneas de 6 metros antes de las señales de pare y de los semáforos, convirtiendo ese espacio en una bahía para motos. Esta señal indicará a los automóviles que se detengan, mientras que los motociclistas que vienen por el carril central se ubiquen delante de esta zona demarcada. Pero ¿cómo toman esta medida el gremio de motociclistas? Es una propuesta novedosa y excelente que debe funcionar, pero debe funcionar con motociclistas y conductores de carros, de buses y de camiones cultos, que respetemos, porque es que aquí nadie respeta las normas de tránsito. El gobierno municipal espera obtener buenos resultados para seguir con la etapa de señalización y socialización de esta nueva medida. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645-2222 o 634-7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad, con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas, transportes búcaros, taxis y telecarga. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa. Negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Equipición. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira. Local 211. Nos parece la vitrina más importante no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Si usted ama el motociclet, porque está en la industria, tiene que estar en la industria. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutil. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. For Plus. Pase la nota de una vez. ¿Ya la tenemos? Bueno, discúlpeme, se me había apagado el micrófono. Discúlpeme un segundo, por favor. Después de que la plataforma Uber presentara su recurso de apelación frente a las diferentes denuncias por parte de la ciudadanía y miembros del gobierno, la Superintendencia de Puertos y Transporte decidió multarla. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en ejercicio de sus funciones mediante resolución número 07838 del 2 de marzo de 2016, confirmó la sanción de 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a 451 millones 45 mil pesos impuesta a la sociedad Uber Colombia SAS. El funcionario reiteró que el servicio prestado por los socios de la plataforma Uber no está autorizado y señaló que la decisión corresponde a un fallo de segunda instancia ante el cual no procede recurso. Además, la entidad presentó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue presuntas irregularidades por competencia desleal. Presentó una denuncia administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que dicha autoridad, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, investigue y adopte las decisiones a que hubiera lugar. Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que haga uso del servicio autorizado por la entidad. Y continuaremos ejerciendo la función de vigilancia, inspección y control del servicio de transporte público para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente. Uber es una aplicación para teléfonos móviles que conecta a usuarios con conductores de servicio particular. actualmente tiene cobertura en 11 ciudades de Colombia. Y precisamente a través de un comunicado... ¿Qué pasó? Me parece excelente eso que hizo el Superintendente de Puertos y Transporte, porque así yo, como dueño de taxis, me vería perjudicado en caso de que la plataforma Uber operara como si nada aquí en Colombia. Entonces, por esa razón, yo le doy gracias primero que todo al Dios Todopoderoso para que siga iluminando a nuestros dirigentes. Porque esa plataforma Uber sí era lo que nos iba a hacer bastante daño a los taxistas, a mis conductores. ¿Por qué? Porque no me alcanzaban a traer la tarifa que les quedaba difícil. Entonces, ellos, los de Uber, le hacían mucho daño a los taxistas y por esa razón ya no podrán hacer de las suyas ni prestar servicio. Por eso, cuando usted quiera colaborarnos a nosotros, tome un servicio Uber, pero repórtenlo también a la policía de una vez para que sancionen a esas personas que están haciendo piratería. Porque para que puedan prestar un servicio legal, tienen primero que comprar el seguro contractual, el extracontractual, el SOAD y todo, tener afiliación a una empresa de transporte público y no prestar ese servicio Uber porque es una piratería. La aplicación es legal, pero por eso lo sancionaron. Colóquenme solo la imagen. 450 millones de pesos, lo que dice ahí, porque no me alcancé a presentar. Colóquenme la imagen de la nota anterior, solo la imagen del comienzo. Entonces, sancionada Uber por 450 millones de pesos por superintendencia. Ahí. Fue multada por esa razón. Y por eso el superintendente, este señor que está ahí, dice, listó a los colombianos a que tomemos el servicio de tax ilegal y denunciemos cualquier irregularidad que cometan los taxistas, como el taxista ese que cometió esa barbaridad, esa agresión cobarde contra una mujer. Y el policía hombre y la policía mujer del CAI San Pío, prácticamente como una delincuente, trataron a la señora, la hicieron bajar del taxi, la hicieron llevar al CAI, la hicieron llevar la cédula. Y fuera de eso, la trataron como un delincuente y no sancionaron a ese taxista vagabundo, degenerado, sin vergüenza, que hace quedar mal a los buenos taxistas de Bucaramanga. Por esa razón, no estoy de acuerdo con el actual de los policías, con el actual de esos policías, y creo, y así lo va a ser, que ya los policías esos los van a retirar del servicio, porque son una vergüenza para la institución. Toman acciones desconociendo la ley. Y además, hay que hacerlo meter a la cárcel, porque con ese proceder y con ese video que tiene esa señora como prueba, ese policía cometió un delito que se llama prevaricato por acción, porque la toda la señora no la defendió como debe ser, no sancionó al taxista, y el delito de prevaricato por omisión, porque desconoció la ley, desconoció la norma, y eso va para la cárcel también, además de que lo dejen echar de la policía. Deben destituirlos, sin vergüenza, para que aprendan a respetar a los ciudadanos. Saludos en el barrio Tancón, para José Miguel Infante y la señora Angélica, que nos están sintonizando, nos encontramos hoy, y claro que sí, yo los saludo. En Lagos 3, saludo para Nelson Cárdenas, el concejalito que nos está sintonizando. También saludos en la cumbre, para José Moreno. En el barrio Panorama, para el señor Bolívar Sepúlveda, y en el barrio La Cumbre también, don Jesús Durán, están en la sintonía. Seguimos en impacto. ¿Cómo en San Gil, un motopirata resultó ser ladrón? ¿Por qué? Porque una muchacha que trabaja en una empresa de cosméticos, de productos naturales, fue a San Gil, la mandaron con 50 mil pesos de viático para 20 mil, perdón, creo que son como 15 mil de transporte de ida, 15 mil de regreso, 30, almuerzo y desayuno, 20 mil pesos, pues el desgraciado motopirata se lo robó. Un aparente hurto por parte de un motodomiciliario fue denunciado por la supuesta víctima, una mujer proveniente de Bucaramanga, vendedora de productos de belleza, quien argumentó que tomó un domicilio en el Parque La Libertad de San Gil, y solicitó que la trasladaran a una droguería en el sector de Pablo Sesto. El cual me llevó a una dirección que es de una droguería, y me necesitaba desplazar a otra que quedaba a solo cinco cuadras. Yo le fui a pagar el domicilio al muchacho, pero el muchacho se negó a darme los vueltos del billete de 50 mil que la había alargado. Entonces le dije que fuéramos a la siguiente droguería y allí yo pediría el sencillo. Mientras hablé y tomaba mi pedido con el señor droguista, el muchacho se me ha escabullido y se ha llevado a los vueltos. Según información suministrada por la joven, el motodomiciliario es un hombre moreno alto. Maneja una motocicleta de marca Sigma color verde. El dinero perdido hacía parte de los viáticos con que contaba la mujer para su viaje a la ciudad de San Gil. Ella hace la debida recomendación a las demás personas para evitar ser víctimas de posibles delincuentes. Personalmente me llevo una muy mala imagen del personal que elabora en ese pirata. Yo le recomiendo a la comunidad que tomen cartas en el asunto y que por favor, siempre que vayan a tomar un domicilio, se identifican con las personas que están uniformadas, las personas que tienen una empresa en particular. La comunidad se la solicitó a las autoridades para que actúen ante estos casos de motodomicilios piratas, quienes no cuentan con ninguna identificación y que en su mayoría se hacen en inmediaciones del Parque La Libertad, ocupando el espacio público. Por eso, esa es la recomendación que yo le quiero hacer al alcalde Rodolfo Hernández y a los cuatro alcaldes del área metropolitana. Si van a permitir el mototachismo para no atacar por el mal servicio de metrolínea, porque los taxistas tienen que ser inteligentes, que los piratas o los motopiratas que ustedes llaman no son competencia para el taxi, porque los taxistas, yo soy uno que no los dejo ir a donde van los motopiratas. ¿Por qué? Porque los mototachistas sí los llevan a ellos de donde son, a donde necesita ir el ciudadano. Y en cambio va un taxi, y no todos, pero algunos taxistas son atracados. Entonces, allá sí van los piratas o los mototachistas. Pero, ¿qué pasa? En este gremio de mototachistas hay unos que se están comportando como delincuentes. Entonces, yo le digo al alcalde, a todos los alcaldes de mi propuesta que les presenté ya, es que a todos los que hagan piratería o transporte informal de motos, que los carneticen, que identifiquen quién es este tipo, cuál es su ruta o cuál es su centro de operación. Con las cámaras los estén vigilando de que estén ahí, no para que los sancionen, sino para que le presten un servicio a la ciudadanía que no va para los barrios. Y hay veces que los trabajadores no pueden, porque salen a las 10, 11 de la noche un mesero, necesita que lo lleven al barrio tal, y resulta que se ganan 10 o 20 mil pesos y tienen que pagar, si es una carrera de taxi, 10 mil pesos. Entonces, ¿qué le queda para llevar a la casa? En cambio, el mototrabajador o mototachi lo lleva por 2 mil, por 3 mil pesos. Yo le tengo como dueño de taxi más tiria a Uber, porque Uber sí es una competencia de leal para los taxis, porque los que toman moto no toman taxi, y los que toman taxi están tomando Uber. Y así no son las cosas, por eso hay que atacarlos a todos ellos. Entonces, señores mototachistas, perdón, señores taxistas, seamos inteligentes, como lo pidió el ingeniero Rodolfo. En Bucaramanga se van a reunir más de 1.200 motos el próximo fin de semana, no este, sino el otro fin de semana, 18, 19 y 20 de marzo. Por eso, si usted quiere ir a Semfer, el único día que tendrán posibilidad de verlos será el sábado. El domingo los podrán ver, pero en la carrera 27 entre Parque Turbay y Avenida González Valencia. En una cuadra ahí se van a presentar todas las motos. Vamos a ver cerca de 1.200 motos de altos cilindragues, carlistas que vienen de toda la ciudad de Colombia para que usted vean a las chicas custom y a todos. 18, 19 y 20 de marzo en Semfer. El único día que usted podrá ver las motos y tomarse fotos con ellos en el Parque Turbay no van a dejar subirse a nadie en las motos. Así de que estén pendientes para que vayan allá a Semfer y lo hagan. Seguimos. Mire cómo va a comenzar el racionamiento de... ¿Cómo es que se llama? El racionamiento de energía. Pero Yadir, discúlpeme, allí tenemos un impuesto, una invitación que hace el alcalde para que pague el impuesto en la alcaldía de Florida Blanca. ¿Sí tenemos eso? ¿Me escucha? Sí, ahí está. Bueno, ahorita lo vamos a pasar. Pero mientras tanto entonces comencemos. ¿Cómo el racionamiento energético afecta y va a empezar pronto en Bucaramanga? Se van a incrementar los delitos porque los ladrones van a aprovechar la oscuridad. Pero lo triste es que ya habíamos pagado energía para evitar que nos hicieran racionamiento. Los comerciantes, hay algunos que no están de acuerdo y hay otros como Vigimio Camacho que ponen el dedo en la llaga. ¿Qué dicen el presidente de los comerciantes y qué dicen los comerciantes de la ciudad? El racionamiento de energía eléctrica en todo el país es inminente. Así lo expresó el presidente nacional de FENALCO, Guillermo Botero. El directivo considera que el actual sistema energético no es sostenible. No, yo diría que eso ya está decidido. Lo otro es simplemente pues escribirlo y darle partida de función. Claro que va a haber racionamiento. Ese sí es la hipótesis más probable. Sería absolutamente excepcional que no lo haya. Ni siquiera con el ahorro de los colombianos, ni prendiendo todas las plantas que tiene el sector privado. Asegura que el gremio de comerciantes se está preparando para enfrentar el racionamiento. Colaborar en el ahorro y prender las plantas de todo el sector privado para tratar de que el impacto sea el menor posible. Pero que va a haber impacto, va a haber impacto. Para empresarios y comerciantes de Santander, el departamento no está preparado para un racionamiento de energía. La mayoría no estamos preparados para eso. Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de lo que ha pasado con las malas administraciones, con el tema energético del país. No estamos preparados, pero antes que prepararnos, yo pienso que las medidas deben entrar por casa. Las entidades del Estado, la mayoría, lo que es la gobernación, la alcaldía, los entes, los bancos, 24 horas con luz derrochando. Yo no sé por qué no empezamos por orden. Yo pienso que debemos empezar primero por las luminarias de la calle, los clubes, los edificios altos, lo que pertenece al sector privado y al sector gubernamental. La alcaldía de Bucaramanga ya tomó las primeras decisiones en torno a un ahorro energético. Entre ellas, no se encenderán las luces del viaducto provincial de La Novena. Más que un ahorro, lo del puente de La Novena es un tema simbólico que envía un mensaje, una invitación a todos los bubangueses para que ahorremos energía. Bueno, eso es lo que dicen, lo de la alcaldía, pero grave, porque no pueden acabar los sitios emblemáticos. Nosotros no tenemos que pagar por los torcidos, los que se robaron la plata del gobierno. De lo que pagamos nosotros, no recuerdo cómo era que se llamaba el cargo, cargo por daño emergente, algo así era lo que decía, no sé. Saludo, motero, para los televidentes. Solo motos, la 21, donde usted compra los repuestos, pero en Bucaramanga hay otro. Bájelo y déme la imagen a mí mejor. Pájela, tranquilo, y ahorita bájela hasta aquí mientras yo voy hablando. Pero, como les decía el racionamiento, y semotos es donde usted tiene que ir a comprar, si quiere pásenme esa del PC de Yadir, es donde usted puede ir a comprar tranquilamente los repuestos de moto porque son originales, más baratos, para que no compre chiviados. En solo motos y en semotos, semotos en la avenida Quebrada Seca 1302, repuestos originales para Honda, Acaté, Auteco, Yamaha y Suzuki, todos mis amigos, todos los motociclistas de Bucaramanga que les guste ver este programa y que quieran apoyarnos, la mejor forma de apoyarme es ir a comprar a semotos. Semotos en la carrera 13 con avenida Quebrada Seca, también semotos, que usted lo puede ver, lo puede comprar en solo motos la 21, los mismos repuestos. ¿En dónde, Yadir, semotos? En la carrera 21, oiga, solo motos, no, por favor no le hablen allá porque me están, quedan locos. Carrera 21 con 41, ahora sí estoy escuchando, pero pilas lo que yo diga, repuestos originales para todo tipo de motocicletas, lo mismo, Suzuki, Kawasaki, Auteco, Yamaha, Honda, AKT, entonces ya lo vimos para que ustedes estén pendientes y compren en donde nos apoyan a nosotros, hay que ir a comprar allá, seguimos. Esta madrugada se presentaron dos temblores, bueno, uno a las 12 y 30 y algo de la mañana, 12 y 37, y el otro después de la una y media de la madrugada, el de la una y media que fue en Zapatoca fue fuerte, 4.3 en escala de Rinter, pero en lo que va corrido de esta semana, desde el lunes se han presentado seis movimientos telúricos en Santander. Han sido los sismos que desde el lunes 7 de marzo se han registrado, según la red Sismológica Nacional, todos ellos han tenido como epicentro municipios del departamento de Santander. Puede haber terremotos que son imperceptibles, muy probablemente ahora estemos experimentando un terremoto de muy poquita magnitud, que no tiene ningún tipo de daño sobre la superficie terrestre, incluso si hubiera un terremoto de magnitud grande, el nido sísmico que tenemos aquí abajo está muy profundo. El primer movimiento telúrico se presentó el lunes sobre las 5 y 19 minutos de la tarde. El epicentro fue el municipio de la Mesa de los Santos, con una magnitud de 2.6 grados en la escala de Ritzer y una profundidad de 144.1 kilómetros. El segundo sismo se presentó el martes 8 de marzo sobre las 4 y 19 de la mañana, con una magnitud de 3.6 y con una profundidad de 144.6 kilómetros. El epicentro nuevamente fue el municipio de la Mesa de los Santos. El tercer temblor registrado fue el mismo martes 8 de marzo, esta vez sobre las 6 y 23 minutos de la tarde. El movimiento tuvo una magnitud de 3.6 en la escala de Ritzer y una profundidad de 121.9 kilómetros. En esta oportunidad, el epicentro fue el municipio de Río Negro, Santander. Los dos restantes se han presentado en el día de hoy, miércoles 9 de marzo, el primero sobre las 1 y 23 minutos de la mañana, con epicentro en el municipio de Zapatoca, con una magnitud de 4.3 y 146.5 kilómetros de profundidad, seguido a la 1 y 27 de la mañana, por otro movimiento telúrico con epicentro en el municipio de Los Santos, con magnitud de 4.9 y 141.6 kilómetros de profundidad. Una energía liberada muy grande allá abajo se va disipando a medida que va subiendo hacia la superficie terrestre, de forma que un evento sísmico de magnitud grande en profundidad tiene efectos muy poco dañinos en superficie. En cambio, si ese mismo evento sísmico que en vez de estar a 180 kilómetros está a 8 o 10 kilómetros de profundidad, es terriblemente dañino. Lo curioso es que desde el primer sismo del lunes se han intensificado la magnitud de los movimientos telúricos en el departamento de Santander. La tensión aumenta tras cumplir mañana 10 de marzo, un año del temblor más fuerte que se ha sentido en este territorio del país, y que aún tienen sin vivienda algunos pobladores de Betulia y Río Negro, Santander. En Transportes Búcaros, cambia su taxi usado por taxi nuevo. Le damos facilidades de financiación. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 7777. Transportes Búcaros en la carrera 27, número 4049. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados e equivicción. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Empezamos poniéndole color a este año con la Casa de Miki. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el Centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos el impacto defensor de la familia de transporte. Yo, a pesar de que apoyé a la alcalde Rodolfo Hernández, estoy bastante, bastante molesto porque el alcalde Rodolfo Hernández contrató en la dirección de tránsito como asesor ganándose un salario estrambótico a un tipo que echaron de la policía o le tocó renunciar de la policía porque no lo ascendieron. Porque si ustedes miran en YouTube, en Google, colocan Juan Carlos Pinto Lorza y ahí le dan todo un prontuario de las noticias del Espectador del Tiempo y de la misma fiscalía donde al excomandante de la policía de tránsito, Juan Carlos Pinto Lorza, los indican de haberse quedado con parte del dinero de una recompensa cuando era comandante de la policía Sijín del departamento del César. Una recompensa que le debieron pagar a un desmovilizado de las autodefensas por informar quiénes o quién había matado al candidato a la gobernación del departamento del César en esa época en que él fue comandante de la Sijín. El tipo, extrañamente, ascendió a capitán y después ascendió a mayor. Le mandamos todo el prontuario a la oficina de la Comisión Segunda del Senado de la República y el tipo no pudo ascender por eso. Pero, extrañamente, Lucho Borque lo contrató en el área metropolitana ganándose cuatro millones de pesos como asesor. Y ahora el alcalde de Bucaramanga lo nombró, Rodolfo Hernández lo hizo nombrar como también con una orden de prestación de servicios o CPS en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Me lo confirmó hoy el doctor Miller Sala, director de tránsito. Entonces, no vamos a descansar hasta que este tipo lo pongan en la calle porque este tipo, como comandante de policía de tránsito, fue un negrero, fue un remontador con los mismos policías. A los motociclistas los trató de lo peor. Ese fue el que les dio bolillo. Le mandó que le partieran los espejos, las cosas a la moto. Le echaron gas y lacrimógenos a los pobres mototachistas. Y además, fue el que en las formaciones le decía a los policías que le daba una semana de permiso a quien capturara a José Velázquez. José Velázquez no necesita capturarlo porque José Velázquez no tiene ningún proceso penal. Y para que lo capturen tiene que haber por intermedio una orden judicial, no una orden de un comandante de policía maluco, como era el comandante Pinto, Juan Carlos Pinto Lorza, que ahora es asesor en tema de seguridad en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Cuando él estuvo en la campaña con su compañero, Jesús Vázquez Prado, otro nefasto comandante de policía, que fue comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, lagarteando un puesto, dice que asesor de seguridad de la alcaldía de Bucaramanga, si ganaba el señor Carlos Ibáñez. Pero ganó Rodolfo. Y estoy molesto con el alcalde Rodolfo porque hizo nombrar a Juan Carlos Pinto. Entonces hay que hacerle que ese contrato lo echen para atrás, porque no vamos a permitirle a motociclistas que un tipo que nos maltrató, que nos mancilló fuerte, siga disqueactuando como si nada en Bucaramanga. Bueno, grave. Comenzamos entonces. Las mujeres de Santander están bastante molestas porque a pesar de que en Santander se celebró en toda Colombia el Día de la Mujer, Santander sigue siendo el departamento en donde más violencia hay contra la mujer. En Barranca Bermeja usted ha visto los casos que le he pasado de los tipos que han agredido a las mujeres, en Bucaramanga también, en Florida Blanca, en todas partes. Entonces es indignante esta situación porque hay tipos que se creen muy machos, muy valientes, pero con las mujeres, porque cuando le sale otro varoncito que le podemos poner la manita, entonces ahí sí se hacen los cobardes. Como el taxista ese que agredió verbalmente a la señora a la que no quiso llevar. Así son algunos desarrafados delincuentes que me gritaron cosas allá frente a la alcaldía cuando la protesta de los taxistas. Esos son también los que le cascan a las mujeres, los que son cobardes con las mujeres. Los diferentes actos realizados en Bucaramanga, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se conoció que en un 13% aumentaron los casos de maltrato a las mujeres en el último año en esta región del país. El departamento de Santander, quiero decir que de acuerdo con las cifras que maneja el Instituto Nacional de Medicina Legal, sigue ocupando un lugar muy preocupante en términos de los departamentos que presentan las tasas más altas en términos de violencia contra las mujeres. En la Asamblea de Santander se realizaron condecoraciones a mujeres líderes en el tema político, empresarial y educativo, las cuales coincidieron en que no se ha reducido la brecha de género en esta región. A nivel de los partidos no se debe permitir que las mujeres lleguen para formar relleno, sino por el contrario, que los partidos también se comprometan a capacitar a las mujeres para que se animen a llegar a estas corporaciones públicas o cargos de elección popular. Pero considero que sí debería existir más participación de la mujer en la política, toda vez que no nos deberíamos arriesgarnos, sino hacer verdaderamente el trabajo político y lograr las metas como las alcanzamos nosotras. Lo que yo observo es que también poco a poco nos hemos venido abriendo esos espacios y como mujeres hemos también estado venciendo esos temores, porque de una u otra manera la ley y las oportunidades se han estado dando. Pero también hemos estado despertando nosotras como mujeres a tomar esas oportunidades. En el tema educativo también se ve la diferencia de género, según la licenciada Marta Estela Prada. La mujer santandereana aspira siempre a llegar más lejos, a superarse cada día, pero todavía faltan muchos más programas de apoyo en ese sentido. La política pública de equidad de género está institucionalizada desde el 2010 en Santander, pero poco uso han hecho los gobernantes de turno de esta ordenanza. Bueno, qué tal, ¿no? Pero de todas maneras hay mucho cobarde que golpea a las mujeres y que no es necesario golpearla, ni necesario hacerse un macho delante de una mujer, sino saberla tratar con buenas palabras, no con palabras groseras ni todo eso. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que me decía? Que vamos con lo que va en Medellín, lo que va en Medellín en la Feria de las Dos Ruedas. El Campeonato Nacional de Motos Café Racer, Bauer, Scramble, también clásicas Brad Stryker, Bauer, como les decía, en Café Racer, del 12 al 15 de mayo en la Feria de las Dos Ruedas en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Si usted tiene una moto o quiere ver las motos en un bavillón especial que va a haber allá en Medellín, en la Feria de las Dos Ruedas, visite la página www.solomotosdc.com y también para que si usted quiere o tiene una moto scooter y quiere participar en la caravana que va a haber por Medellín, la exhibición y la participación de los clubes de scooter, los instaladores de túnel, las motos mejor modificadas, las motos tipo scooter, BWIS, Agility, también inscríbase en www.solomotosdc.com para que usted tenga todas esas ventajas. Seguimos. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, le pidió a los florideños que paguen los impuestos para poder hacer las obras que él prometió a los florideños y que también va a haber una facilidad para que los florideños puedan ponerse al día con sus impuestos. Todos los motociclistas de custom y alto cilindraje que vienen de todas las ciudades de Colombia, 1.200 motos, ¿les va a presentar un saludo o va a promover turísticamente a Florida Blanca? Mire, nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo estamos promoviendo la generación de un espacio que esté acá en Florida Blanca para que en el área metropolitana, los que practican el tema de motociclismo alto cilindraje, motocross, puedan encontrar un sitio donde poderlo hacer sin estar acudiendo a prácticas clandestinas o a los piques dentro de las autopistas o el anillo vía. Nosotros estamos de la mano del deporte y también del motociclismo vamos a darle un respaldo contundente siempre y cuando nos ajustemos a las medidas de tránsito y limpiamos la ley. Bueno, esa no está enumerada, esa es la del alcalde de Florida, hablando de la seguridad para los motociclistas. Seguimos. El exgobernador Richard Aguilar dejó endeudado el departamento de Santander en 350 mil millones de pesos. ¿En qué se gastó la plata? En muchas cosas inoficiosas, pagando favores políticos, quién sabe. Lo cierto es que Richard Aguilar ahora la tiene lo más difícil. Cambiemos de cámara, voy con esta. ¿Por qué razón? Porque el gobernador Richard Aguilar todavía no le ha entrado palata del pago de impuestos de vehículos, que ya hay poco plazo para que usted pague el impuesto de vehículos de manera oportuna, con la nueva tabla de liquidación del ministerio. Y también porque Richard Aguilar no dejó unos compromisos que debía cumplir, no pagó, igual que el hecho Borges con la alcaldía de Bucaramanga y que le toca pagar ahora al ingeniero Rodolfo, que algunos la va a pagar, otros no. Pero 350 mil millones de pesos de deuda del departamento de Santander, eso es muchísima plata. Yo no sé diría cómo va a ser para gobernar y cumplirle a los santandereanos si el otro le dejó una herencia muy maluca. ¿Qué tal? Se tiró el apellido de la familia Aguilar. Que se peina bonito y que le habla bonito a los santandereanos. Yo soy Richard Aguilar. La secretaria de Hacienda de Santander, Elsie Caballero Ojeda, confirmó que la deuda pública que tiene el departamento con los bancos nacionales es de 336 mil millones de pesos, lo que significa que habrá un apretón en los gastos administrativos y de funcionamiento. Donde a partir de esta vigencia tenemos que empezar a hacer las amortizaciones a capital. Este año 16 mil millones y el año entrante 30 mil millones de pesos. El cupo de endeudamiento del departamento de Santander está totalmente copado. Por eso, con el propósito de cumplir con los objetivos de transparencia y buen gobierno, la gobernación solicitará una renegociación de la deuda con la banca local, porque se tiene una situación financiera que es bastante estrecha. En este momento no tenemos capacidad de ahorro ni capacidad de acceder a los bancos para poder hacer un nuevo cupo de endeudamiento. Estamos trabajando para hacer un fortalecimiento sobre los ingresos y mirando cómo mejoramos, ya hicimos una reunión con el sector financiero con el fin de buscar un mejoramiento del perfil de la deuda. A los 336 mil millones de pesos de deuda pública, se le debe sumar 70 mil millones de pesos que el departamento le debe a la red de hospitales por servicios prestados a personas no aseguradas. Estamos buscando ampliar los periodos de gracia con el fin de que esto nos permita tener una mayor... desestresar un poco el tema financiero y poder generar un ahorro que nos permita acceder a unos nuevos cupos de endeudamiento que puedan atender el plan de desarrollo de nuestro gobernador. Estamos totalmente con el cinturón apretado, estamos solamente utilizando los gastos para las cosas de operación y mantenimiento de la administración central. El plazo de endeudamiento actual que tiene la gobernación de Santander es por 12 años con varias entidades bancarias. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¿Cuál es la facilidad y cuál es, además, la invitación que le hace el alcalde de Florida Blanca y tormantilla a todos los florideños para que pueda tener recursos con que gobernar a su municipio? En Florida Blanca, no quiero que los florideños se desgasten pagando tramitadores o dejándose engañar por gente que dice facilitar las cosas. Nosotros estamos a servicio de los ciudadanos, somos empleados de los florideños y aquí, independientemente de que no seamos o estemos dentro de la Secretaría de Hacienda, queremos orientar al ciudadano, orientar al contribuyente y evitar que gente ajena a la administración se encargue de armar negocios a costillas de nuestra gestión. Bueno, eso es lo que dijo el alcalde de Florida Blanca en tormantilla. Señoras y señores, venimos mañana, volvemos. Y no se les olvide a los motociclistas, sábado, 3 de la tarde, Carrera 27, calle 60, Puentes de la Puerta del Sol, viniendo de Florida hacia el Parque de los Niños. Prueba piloto de motociclistas, evitemos que el alcalde le haga caso al comandante de policía de los taxistas de ponernos producción de parrillero. Apoyemos a nuestro alcalde en esta prueba piloto. Que Dios me lo bendiga, que tengan feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.